Hola, un saludo especial para todos. Yo soy María Juliana Ruiz, Primera Dama de Colombia, y es un honor participar en esta edición del foro Ecosoc de las Naciones Unidas. Llevamos dos años desde que la pandemia del coronavirus nos puso frente a un contexto de incertidumbre que nos obligó a ser más innovadores, sobre todo, más resilientes, y adaptarnos a nuevas realidades, a desarrollar formas distintas de pensar, de trabajar, de aprender, para convertir esta gran adversidad en una gran oportunidad. La humanidad se ha unido con demostraciones de solidaridad y fraternidad sin precedentes, y con un ímpetu que ha permitido salir adelante en un nuevo contexto de recuperación y reactivación. Esto ha sido posible en gran medida a partir del rol decisivo de la juventud. Esa juventud con el ímpetu de transformación positiva de nuestras sociedades, que ha querido visibilizarse como agente de cambio y como líderes que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades. Es crucial apostarle a los jóvenes e impulsar mecanismos que detonen sus talentos, sus habilidades, que despierten todo ese potencial innovador que tienen, y es necesario hacerlo involucrándolos en la toma de decisiones para construir sociedades unidas, con modelos de gobernanza, constructivos y multisectoriales. En Colombia creemos en los jóvenes, creemos que son verdaderos protagonistas del devenir de nuestras sociedades, y por ello creamos un ecosistema de políticas y programas donde los jóvenes son a la vez beneficiarios y co-constructores de sus procesos, promoviendo la participación incluyente, y sobre todo diseñando unos proyectos de vida exitosos y felices. Creamos Sacúdete, un programa de formación en habilidades esenciales para la vida y capacidades para innovar en la cuarta revolución industrial, que le apunta a la construcción de proyectos de vida sostenibles, que generen oportunidades en lo que llamamos las tres E's, educación, empleo y emprendimiento. Todo esto a partir de la solución de retos sociales, que cuenta con más de 285 mil beneficiarios en tres años. Hemos estado trabajando en generar espacios de pacto social a través del diálogo, escuchando las propuestas de cambio y las ideas innovadoras de más de 15 mil jóvenes en todo el territorio nacional, teniendo como resultado una política pública de juventud que va hasta el año 2030 y que se convierte en la Carta de Navegación para la Juventud Colombiana. Como comunidad y teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos en el contexto internacional, nos hemos trazado una agenda para el desarrollo sostenible de la humanidad. Y mi mensaje para ustedes es que trabajar con los jóvenes y apostarle a su desarrollo integral es la esperanza de hacer de esta utopía una realidad y de sembrar en las generaciones de hoy un sentido de progreso para un futuro armónico de sueños y soluciones reales en un mundo donde predomina la humanidad y la fraternidad.